Un grupo de 30 migrantes que trataban de cruzar por el punto 36 de la frontera entre la ciudad mexicana Ciudad Juárez y El Paso en Estados Unidos recibieron este martes a pedradas a un convoy de los agentes del Instituto Nacional de Migración de México. Los migrantes alegaron que desde la noche del lunes los han hostigado e incluso denunciaron que lesionaron a un niño en la cabeza. Los agentes del Instituto Nacional de Migración no repelieron la agresión pero forzaron a los migrantes a retirarse del lugar y los acompañaron junto a un grupo de periodistas por la orilla del río Bravo hacia el oriente por unos 10 kilómetros. Los migrantes de distintos países aprovecharon para quejarse de delitos cometidos en su contra y pidieron la presencia de organismos humanitarios. Durante el recorrido, una de las mujeres del grupo se desmayó y uno de ellos cayó al piso por una lesión en el pie. Ambos fueron asistidos por otros migrantes. Yemira Socar, una médica procedente de Venezuela, dijo que la noche del lunes los agentes de migración los atacaron. Es indignante lo que nos están haciendo las autoridades mexicanas. Bien dígase o bien llámese, mejor dicho, migración. Yo fui secuestrada por migración en el famoso viaje de la fortuna, donde me quitaron seis mil pesos en mi teléfono. Alberto Rafael González, quien también llegó desde Venezuela hace cinco días, denunció que durante el enfrentamiento los agentes de migración amenazaron con llevarlos a Tapachula, pero al llegar la prensa se abstuvieron de detenerlos. Nos está correteando la migra desde allá, anoche nos cayeron a piedras, desde aquí de arriba nos cayeron a piedras, para abajo, para el río. Solamente para que nos quieran llevar a Tapachula, no nos dan una solución. Le preguntamos a ellos, ¿nos vamos a deportar? ¿Para dónde nos vamos a deportar? Nos dicen que para donde ellos quieran, porque ellos son la autoridad aquí. La frontera entre Ciudad Juárez y El Paso ha sido epicentro del flujo migratorio desde 2023, cuando México reportó una subida de cerca del 77% en la migración irregular, con más de 782.000 extranjeros indocumentados detectados.